Hola, somos Juana y Susana, las creadoras de Flashy, y el día de hoy les vamos a contar cómo generar ingresos extra vendiendo nuestra marca. En Flashy trabajamos todos los días para observarte las últimas tendencias en moda. Tenemos más de 500 productos en nuestra página web y alrededor de 15 referencias nuevas todas las semanas. Además, el 100% de nuestros productos son hechos con amor en Colombia. Así te garantizamos la mejor calidad y lo mejor de todo es que manejamos uno de los precios más bajos de todo el mercado. Uno, generar ingresos extra con Flashy es demasiado fácil, solo tienes que Uno, hacer una inversión mínima de $300,000 en tu primer pedido. Esta inversión de $300,000 la vendes en $400,000 y te ganas $100,000, equivalente a un 25% de comisión. Dos, el mes siguiente a tu compra puedes seguir haciendo pedidos por los valores que quieras. Lo único importante es que el total de estos pedidos sume un valor de $200,000 mínimo cada mes. Solo así puedes mantener tu código de descuento activo. Tres, si no vendes todo lo que pediste, no te preocupes. Tienes 30 días para cambiar todos los productos que quieras. Ahora, después de esta explicación, ¿qué estás esperando para vender? Revísate con tus datos y haz tu primer pedido por nuestra página web o por nuestras redes sociales. Vas a ver cómo tus clientas te quitan el producto de las manos. Acá estamos listos para resolver cualquier duda que tengas y para acompañarte en todo este proceso. ¡Gracias!